Bueno, vamos a quedarnos en equilibrio sobre una pierna que nos ayude, bueno, esto en un futuro a girar, a hacer piruetas y sobre todo a bailar un poquito más equilibrados. Las dos crestas ilíacas a la misma altura y bueno, date de alta en mi curso de flamenco gratis. Tienes, bueno, toda la información en mi descripción. Vamos allá, papá, con esa salsa, con la misma que habíamos hecho antes. Venga. ¡Ole! Venga, vamos allá. Y levantamos una pierna y brazo contrario arriba. Uno, va. Uno, va. Uno, va. Uno. 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 Nos quedamos arriba, arriba. Seis. Cambiamos de pierna, voy con la otra. Arriba el brazo y pierna. Ese es. Uno, va. Uno, va. Uno. Uno. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo. Lado y tacón. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sin caerse. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale y voy, bien, ya estamos equilibrados.